lo intentaste una vez lo intentaste dos veces no te salió pero lo vas a intentar una vez más sabes por qué porque la tercera es la vencida y de dónde viene esto de la antigua roma o sabes que el ejército romano tenía tres líneas de soldados los primeros eran chicos jóvenes sin experiencia reclutados en los pueblos con poco armamento los hacían pomada de entrada ahí mandaban la segunda línea y qué pasaba acá tenían un poco más de experiencia pero tampoco ganaban y ahí mandaban la tercera línea los más experimentados el mejor armamento y ellos sí garantizaban la victoria de ahí viene la frase la tercera es la vencida ahora ya sabes por qué decimos